Estamos acá con... Con Poppy de la banda... Berrugas. Poppy de la banda Los Berrugas. Él, él. Él, él. Que nos está mostrando el pack apocalíptico. ¿De qué consta el pack apocalíptico? Bueno, el pack apocalíptico es el fanzine Lee Me Enferma 8.3 Más el disco de Berrugas. ¿Cuántos temas trae el disco? El disco está viniendo 7 canciones espectaculares. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Punque con, así pues. Sonido de New York. ¿Grabados dónde? En los estudios de dos micros Baratija Records. Baratija Records. Y este... Bueno, esto es una descarga de rock and roll. Estos son nuestros primeros años. Nosotros comenzamos... Yo en el rock and roll, más o menos, ya tocando desde el 2000, más o menos. Y... De... Esta huevada... Berrugas le hemos formado en el 2004, 2005, más o menos. Y... Y bueno, después de 7 años se ha podido grabar algo, ¿no? Tenemos más... Estos son los temas que hemos tocado en Guacho. Estaban muertos de rock and roll. Asesinos de Zosterónico. Cazadores. Es un tema ya que lo hemos tocado solamente en Guacho, ¿no? Y que lo hemos querido este, registrar de alguna forma. ¿Quiénes van a distribuir el pack apocalíptico? Mira, el pack apocalíptico solamente lo distribuye Lima Enferma Fanzine y la misma banda Berrugas que somos nosotros. Como Baratija Records. Como Baratija Records, nada más. O sea, el pack lo distribuimos nosotros. Ya tú puedes encontrarlo en cualquier tienda, pero ya por separado, ¿no? Así que búscanos y tendrás tu pack. Este... Oye, pero yo he visto temas bien grabados como lo peor que podría pasarme. Y un par de temas más así bien grabados, así bien chéveres. Ya. ¿Por qué no grabaron igual para este disco? Bueno, este disco suena bien paja. No, pero es que lo mejor que podría pasarme lo grabamos ya con un pata que... Que realmente ya sabe lo que es esto de las grabaciones bien hechas y bien... Bien profesionales, se puede decir, ¿no? Saito Chinen de los inyectores, el baterista de Mundano Records. Bueno, el pata es un capo, pues. Y además los micros que tiene, la calidad de los micros, todas esas cosas. El estudio, todo. La calidad de los parces. Imagínate, esas cosas hicieron que la grabación, pues, sea... A un nivel, pues, que en lo que es el rock en Latinoamérica esté ahí, pues, arriba, ¿no? O sea, puede competir con cualquier grabación actual de los violadores, con cualquier grabación actual de dos minutos. De ratos de porado, de rebelde de México, de cualquiera. Es así. Es una grabación muy buena. ¿Cuál es el tiraje de este disco? Ah, este disco, el primer tiraje de 100 discos, nada más. Eh, 40 CDs que te daba a ti. Y, pues, imagínate, te doblaste, ¿eh? Te doblaste, ¿eh? Ay, ay, ¿pa' dónde, pa' dónde? Puta, pero llévalo, pe, llévalo a Arequipa, llévalo a Puno, pe, por favor, ¿ya? Por favor. Pero me dicen que también van a sacar otro tiraje más, porque ya, pues, ya voló ese tiraje, prácticamente. Bueno, recién hemos salido de donde nos han dado los CDs, no seas abusivo, pe, ya. Ya, este... No, vamos a ver, pe, ojalá, pe. Y en cuanto a Baratija Record, ¿qué otro, qué planes tienes? A ver, planes con Baratija. Eh, se viene un compilatorio con Baratija, que son bandas de lo que es el norte chico. Son Aguacho, Barranca, Guaral, Paramonga, o sea, lo que es el pan rock en esa zona, ¿no? Pan rock o rock and roll, así, como dirían los españoles, gamberro. Pero existe bastante pan rock como para un compilado, ¿de cuántas bandas podrían entrar en un compilado? No, claro, un compilado va a ser un compilado de seis bandas, cinco bandas, o sea, eh... Prácticamente somos los únicos en actividad ahorita en Guacho, ¿no? Y eso que estamos viviendo acá en Lima, o sea, es una paradoja. Nos hemos formado allá, hicimos los primeros allá, pero por cosas del destino, el centralismo y todas esas cosas, he venido a chambear acá, igualmente mi hermano, que es el baterista, estaba estudiando acá, eh... Y puta, la banda vive acá, pues, ¿no? Pero siempre, no por eso, pues, si un peruano se va a Estados Unidos, no deja de ser peruano, ¿no? Obvio. ¿Y qué tal ha sido la respuesta de este compilado, el último que sacaron con baratija, este... Ramones en nuestros corazones? Ah, Ramones, uff. Eh... Sacamos un tiraje pequeño también, solamente hemos sacado, este... Sacamos 300 discos, ya dijimos, ya no más, ya, este... Al principio estábamos así como que solamente sacaron en digital, así... Pero felizmente que tuvo una buena venta, se ha podido ya recuperar lo que se invirtió, ¿no? Felizmente, si no, ya... Sí, felizmente, si no, ya... Cerradas que osco, cerradas que osco. Cerradas que osco. No, no creo que cerradas que osco. Por ejemplo, esta versión del disco de verrugas, este... Es una versión económica, ¿no? Pero no por eso deja tener cierta... Cierto cuidado en los aspectos del... Por ejemplo, mira el CD, ¿no? Mira las letras, o sea, no es cualquier huevada tampoco, ¿no? O sea, mira, imagínate... Un pequeño lujito, es... Puta, y no te cuesta ni mierda, pero o sea, no seas pendejo. ¿Cuánto va a estar el disco por separado? Mira, el disco por separado va a estar 5 soles. O sea, nosotros volamos este pack ya 5 soles nomás. Sí, porque hay un pack limitado. En realidad, no llega el tiraje de 100. O sea, obviamente el pack no llega el tiraje de 100. No, sí llega. Ah, no llega, pero no. No llega. Van a quedar discos aparte por separado. Ah, no, pero ya tendría para la siguiente sin que saque, pues. Ah, ya, ya. Ya quedaría algo, ¿no? Pero ya, pues, ya sin el pack, pues, mira. Un librito, 32 páginas. Usted qué bonito. Entrevista a lo que robe. Entrevista a la loca de hojalata. Uy, usted es el loco de mierda. Conde Duque. Entrevista... Toque de queda. Conde Duque. No seas pendejo, pero Conde Duque. No, ¿quién te hizo la entrevista? Eso lo hizo Benjamín. Benjatrón. El popular Benjatrón Cuella Sucio. A la mierda. Jajaja. Actor porno. Jajaja. Hay reseñas a discos, gráficas, como siempre. Ya, muy bien. Huevaditas por demás. Ya solo una luz. ¿Y el Ramón? Ah, ¿ya lo reseñas en la vez pasada? No, ya estaba penato. Ah, no, no. Ya lo he pasado pisado. Sí, está bien. No futuro, ensayo. ¿Qué pasó? Sí, es una banda de la equipa. Ah, no. Bueno, el pago está a 3 soles. Como ven, el fanzine, Lima Enferma, el disco de Los Berrugas, acá con... Con Poppy. De... Berrugas. Con Poppy de Los Berrugas. ¿Quién soy yo? Papá. Jajaja. Yo, Poppy. Yo, Poppy. Bueno, ya. Le pedimos aquí, Lima Enferma. Ya, ya pedí, Lima Enferma. Ya pedí, Gonzalo. Chévere por hacer este, este pequeño, este... Cotorreo. 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 Y esta pequeña alianza... Es una fusión, una... Es una fusión con su aretita. ¿Hacía lo Goku? Sí, huevon. Puta fusión, así. Jajaja.